¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, pues aquí estamos en Peugeot, en Grupo Nani, y vamos a pasar la revisión del Peugeot 3008, como sabéis, que llevamos en los vídeos de Sergio Evo. Vamos a ver qué nos dicen, revisión gratuita por el mantenimiento que tengo, Premium, y vamos a ver qué tal resulta. Os voy contando. Bueno, pues lo dejé a las 9 de la mañana, y son las 5 de la tarde y vengo a por él, pero me han llamado a las 12 de la mañana diciéndome que ya estaba, con lo cual no han tardado más que 3 horitas. Yo no he podido ir antes a recogerlo y vengo ahora. Lo que pasa es que no es allí, en Grupo Nani, lo he tenido que dejar de este otro lado, del lado de Citroën, en esta parte de aquí. Y la verdad que me han dado, de momento, un trato muy bueno. Vamos a ver ahora cuándo entre a por él. El trato ha sido bueno porque me han puesto, bueno, pues como se hace en un concesionario, te cubren todo con papel, te hacen fotos para ver si hay algún daño que, bueno, se pueda registrar, que al firmar, y además me han ofrecido llevarme a algún sitio o irme a recoger algún sitio para venir a por él. O sea, llevarme cuando lo he dejado o venir a por él yéndome a recoger. Me parece estupendo eso, me parece un servicio excepcional. Enhorabuena, Grupo Nani. Vamos a ver cómo me habéis dejado el coche y una vez visto, ya probado, vuelvo a comentar. Aquí lo tengo y la verdad que bien. El trato fenomenal. Enhorabuena a los destelantis, a Grupo Nani, que me ha atendido muy bien. Me lo han dado un agua, un lavado. Veis ahí cómo brilla. Entró un poco sucio y la verdad que, bueno, pues me lo han dado un agua. Quiero decir que me han comentado que han hecho revisión del asunto térmico. Bueno, todo en general, pero que además me han instalado una actualización en el vehículo. Ya os iré diciendo si esa actualización se ve por aquí, si se va a ver en la pantalla y hay algún cambio. A deciros que me han puesto el sello, aquí lo vemos, Grupo Nani, me han puesto el sello de, bueno, pues de la garantía, de la revisión. En este libro de aquí, en la guía de mantenimiento y garantía, en la primera, en la segunda página, me han puesto la fecha, los kilómetros, la próxima revisión a los 40.000 kilómetros dentro de 20.000 y la fecha en la que me corresponde hacer la próxima revisión. Tengo otra hoja, aquí la tengo, donde me pone, pues, más cosas por ahí, que son, pues, todo lo que me han ido haciendo. Vamos a ver, tenemos por aquí, por ejemplo, el control, el estado de funcionamiento de las escobillas, bueno, un poco todo. Han revisado, dan check a todo aquello que han revisado, lo que han sustituido, si lo hubieran sustituido, que en principio no creo que haya nada. Resumiendo, pues veo que lo han hecho bien, lo han hecho con cariño, que es como a mí me gusta. No sé si será porque tengo el contrato de mantenimiento, aunque entiendo que también si pagas, pues, te tienen que dar ese cariño, ¿no? También os pongo aquí lo que sí que han sustituido, o que al menos pone que han sustituido. Son cuatro cosillas, los importes son básicos y supongo que están basados en el contrato de mantenimiento. A mí el importe que me han cobrado ha sido cero. Bueno, un saludo a todos, espero que os haya gustado este vídeo y si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis comentar o si queréis exponer vuestras opiniones. ¡Saludos! ¡Hasta luego!